Hoy volví a un lugar del que me llevé muchos recuerdos que guardo hasta ahora. Donde me sentía libre y pude recordar lo que es esencial en la vida. Venir aquí es recordar lo diverso que es mi país. Y comprobar que el Perú cuenta con un gran número de ecoregiones, miles de plantas y animales. Y un enorme legado histórico. Mi país es un lugar donde el pasado se respira en cada esquina, conviviendo con el presente. La vida que se respira en esta tierra es maravillosa. El Perú tiene como columna vertebral las montañas andinas, de donde brotan los ríos que riegan los desiertos de la costa y forman los poderosos ríos de la Amazonía. Los colores de la costa, sierra y selva reflejan lo que es el Perú y los encontramos reunidos aquí. El Parque de las Leyendas alberga especies nativas, muchas de ellas en peligro de extinción. Aquí, estar en contacto con la naturaleza es cosa de todos los días. Conocer de cerca la labor de los trabajadores del parque nos muestra lo maravilloso de la conservación de la naturaleza. El Parque de las Leyendas es como una gran familia y nos invitan a formar parte de ella. Estar en el Parque de las Leyendas nos ayuda a tomar conciencia que el saber cuidar y valorar las riquezas que tenemos nos hace mejores personas. Encontramos un Perú que desafía la imaginación. Finalmente, pude recordar que el parque es un universo donde las leyendas están vivas. En el aire que respiramos, en las plantas que cuidamos. En los animales que protegemos y en los restos arqueológicos que orgullosamente conservamos. Un lugar en el que no existe la palabra imposible. Ven y descubre lo que aún no has vivido. Ven, vive y siente el Perú. Parque de las Leyendas, Felipe Benavides Barreda. Parque de las Leyendas, Felipe Benavides Barreda. Gracias por ver el video.